Me golpearon por disformación, los meseros de Cantorito, en frente de él. ¿De qué patrulla güey? En frente de la policía me golpearon. ¿De qué patrulla traían? De patrulla 420. En mayo pasado este joven y sus amigos fueron brutalmente golpeados en un bar de Puebla. Uno de los meseros lo acusó de presuntamente hostigar a una mujer, y aunque trató de dialogar y aclarar lo que había pasado, tras pagar la cuenta y salir del sitio, los meseros les propinaron una golpiza, provocándoles lesiones graves. Días después, tras atender la denuncia, el lugar fue clausurado. Hasta el momento por este hecho no hay ninguna persona detenida, mientras que las víctimas dieron a conocer que llegaran a las últimas consecuencias con su denuncia. Un malentendido, la intolerancia y la falta de diálogo provocaron este escenario de violencia espontánea, y cada vez se reportan hechos similares, como el que ocurrió en el mismo mes de mayo en un bar de la zona de Angelópolis, donde dos sujetos comenzaron a discutir, y uno sacó una pistola y abrió fuego contra el otro. Un caso más increíble ocurrió en un antro de la avenida Juárez, un cliente a quien no le gustó el servicio salió eufórico y regresó con una pistola para disparar contra el inmueble. En ambos casos abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Cuando se descompone el tejido social, que es lo que pasa que desafortunadamente impacta a la familia, impacta al sector estudiantil, impacta al sector empresarial y todo lo que implique. De acuerdo con expertos en psicología, la intolerancia es un factor que detona la violencia, y los agresores en algunos casos pudieron encontrarse desde temprana edad en un círculo violento, por lo que normalizan la violencia como una forma de resolver conflictos. Las reacciones que muchas veces tenemos son viscerales, son instintivas, y es una forma de protegernos ante algo que para nosotros puede ser una amenaza. Ojo, eso nunca va a ser justificada la violencia. Aunque es difícil cuantificar los hechos de violencia espontánea, pues la mayoría forman parte de la cifra negra. Existen indicadores que nos dan una referencia de las agresiones letales que presentan en el país. Tan solo este año, de enero a abril, se han registrado 9.895 homicidios dolosos, la mayoría con armas de fuego, un promedio de 82 al día. Sí, ya en todos lados, con cualquier lado ya te puede pasar algo, hasta por ir a la esquina por tortillas, no sé, te puede pasar algo. Con edición de Valeria Mendoza, Rodolfo Sosa, Meganoticias.